¿Qué tal? Bienvenidos a la emisión central de Noticias RCN en nuestra tele. Son las 6 y 31 en la costa este de los Estados Unidos y estas son las noticias del momento. Si al anuncio de Estados Unidos, Cuba será excluida de la lista de países que apoyan al terrorismo. Decisión está en la recta final. Con miras a la cumbre de las Américas, Estados Unidos dice estar listo para remover a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Cumbre de las Américas en Panamá. Exilio cubano tendrá participación en el encuentro continental. Delegados ya viajaron. Esposas de opositores venezolanos presos también acudirán a Panamá. NTN 24 y Noticias RCN presentes en la cumbre. Situación de colombianos en Venezuela es cada día más dramática. Las masivas deportaciones están destruyendo familias enteras. Las FARC sí tienen secuestrados. Fiscalía colombiana confirmó que uno de sus agentes está en poder de la guerrilla. En Colombia, gobernador de Antioquia no pudo viajar a un pueblo por falta de seguridad. Ejército confirma que la zona tiene presencia de las FARC. Sin Carlos Baca, Sevilla se impuso 2-1 en su visita a Alemante. El equipo del colombiano sigue en la lucha por un cubo a la Liga de Campeones. Y buenas noticias para los usuarios de Twitter. Ahora habrá 116 caracteres para comentar terinos. Muy bien, empezamos en Estados Unidos. La noticia del momento. A tres días de la cumbre de las Américas en Panamá, la Casa Blanca anunció que la revisión sobre el estatus de Cuba como país patrocinador del terrorismo ya está en su etapa final. RCN en el lugar de la noticia con Sonia Schott. Sonia, en Washington, buenas tardes. Buenas tardes. La administración del presidente Barack Obama asegura que el proceso para remover a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo ya se encuentra en su etapa final. Solo falta la firma del presidente. Estamos al final de ese proceso de revisión. Estamos finalizando. Cuando todo vaya a pasar, no lo puedo decir porque no está completa aún. Y al tratar de ser precisada por RCN si el anuncio sería en la cumbre, dijo... Tal vez, tal vez, tal vez no. El presidente Barack Obama asistirá a la cumbre en Panamá sin planes específicos de reunirse con ningún gobernante latinoamericano, solo con el presidente anfitrión. Porque el sentido de una lista de entrevistas bilaterales va en contravía con el espíritu de la cumbre, donde se quiere exaltar la igualdad entre socios en el hemisferio, según dijo Jacobson. La tan esperada reunión con Raúl Castro será un evento casual. El presidente Barack Obama, en cambio, espera darle prioridad a las reuniones con miembros de la sociedad civil de todos los países para hablar de participación, democracia y gobernanza, con la esperanza de que se convierta en un mecanismo permanente de futuras cumbres. La cumbre de las Américas esta vez no producirá un documento final, porque se trata de facilitar los acercamientos y no de afianzar las diferencias. Esta es la información desde Washington. Ahora volvemos con ustedes a los estudios en Bogotá. Muy buenas tardes. El exilio cubano estará presente en la cumbre de las Américas. Representantes viajaron hoy a Panamá, donde pedirán la democratización de la isla. Antes de partir a Miami, las organizaciones del exilio y los grupos de disidencia cubana fueron categóricos. No van a la cumbre de las Américas a hacer relaciones públicas ni a pedir favores internacionales. Desconocen al gobierno de Raúl Castro, a su administración, y piden a la comunidad internacional no hacer más concesiones a un régimen que lleva más de 50 años en el poder. Lo que tiene que cambiar y acabar de una vez es la complicidad de estados miembros de la organización de estados americanos, de estados democráticos con las dictaduras y los regímenes totalitarios. Pero no son solo grupos del exilio los que estarán representados en Ciudad de Panamá. Rolando Rodríguez es prisionero político, llegó desde La Habana y denunciará en la cumbre de las Américas los atropellos que se comiten contra la oposición. Nosotros en Cuba hemos sido víctimas de arrestos, de cárcel y de actos de repudio. Algunos líderes visibles de la disidencia cubana dicen que aprovecharán esta ventana internacional para hablar de los atropellos que a diario se cometen contra ellos, pero aclaran que temen por sus vidas cuando regresen a la isla. ¿Qué significa? Y también viajó a Panamá el expresidente colombiano Andrés Pastrana, hace parte del grupo de 23 expresidentes de Iberoamérica que denunciarán ante la cumbre la alteración democrática en Venezuela. RCN en el lugar de la noticia con Maritza Aristizábal. ¿Qué tal, Maritza? Buenas tardes. Juan Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, señor, a esta hora ya se encuentra el expresidente Andrés Pastrana en Ciudad de Panamá organizando todos los detalles logísticas para la presentación de este comunicado firmado ya por 23 exmandatarios de Latinoamérica y España en el que solicitan la liberación de los precios políticos en Venezuela y en el que además piden el restablecimiento de los derechos y las garantías para los ciudadanos en Venezuela. El expresidente Andrés Pastrana lamentó que ningún actual mandatario se haya sumado hasta el momento a esta iniciativa y criticó fuertemente la posición del gobierno de Colombia. Asegura que es contradictoria y que cuando el presidente Juan Manuel Santos se niega de alguna forma a sentar una posición firme frente al gobierno de Maduro, pues está de alguna forma defendiendo a los violadores de derechos humanos y además a los lavadores de activos. Esto fue lo que dijo el expresidente Andrés Pastrana justo antes de viajar a Ciudad de Panamá a la Cumbre de las Américas. Es preocupante, como le digo, porque queremos ver quién al interior de la propia cumbre lleva esa vocería para que se haga efectiva la Carta Democrática, para que quienes firmamos la Carta Democrática cuando vemos que en algún país de nuestra región hay problemas, crisis en la democracia se pueda aplicar y hasta el momento no lo encontramos por parte de ningún presidente. La rueda de prensa del expresidente Andrés Pastrana, acompañado por otros exmandatarios de la región y además de las esposas de los presos políticos de Venezuela, será el próximo jueves a las 11 de la mañana en Ciudad de Panamá. La información que registramos por el momento siguen ustedes en estudio. Feliz tarde. Marisa, gracias por la información. Muy buenas tardes. La citación de los presos políticos en Venezuela también será tema en los foros paralelos a la Cumbre de las Américas. Estarán las esposas de los líderes opositores detenidos por el gobierno. Aquí está la invitación. A nosotros nos llegó una invitación a la Cumbre de las Américas. Invitación que compartí con Mitzi Capriles de Ledesma porque Mitzi está conmigo en esta lucha por la libertad de todos los presos políticos. Y continuamos con temas de Venezuela. Según cifras oficiales, semanalmente se reporta la muerte violenta de 3 a 5 colombianos en Caracas. RCN en el lugar de la noticia con Carmen Andrea Regifo. Carmen en Caracas. Buenas tardes. Así es muy buenas tardes. Pues la situación para los colombianos no es nada fácil en este momento en Venezuela. Hace más de un año están paralizadas el envío de remesas hacia Colombia, pero además en los últimos días se han intensificado las detenciones y las deportaciones. Familias enteras están prácticamente divididas en este momento entre Colombia y Venezuela, producto de estas detenciones. En Venezuela las cifras oficiales no parecen existir. El hermetismo se da en todos lados y el caso de colombianos no es la excepción. Miles son deportados, una estadística que crece a diario, como el drama de las familias separadas. Nosotros como no teníamos documentos nos bajamos del allí, nos avisaron y bajamos por otro barrio para salir al barrio donde vivimos nosotros. Pero así como hay operativos de las autoridades para detenerlos, también se han creado redes de información entre vecinos para alertar. Esta mujer mantiene encerrados a sus hijos por temor a que sean deportados. Mis hijos no pueden salir. Por ejemplo, yo soy la que voy y hago las compras y todo eso, el mercado. ¿Por qué? Porque me da miedo que esté en una cola y se la lleven. El miedo por las deportaciones de colombianos crece a diario y las muertes registradas en los últimos días recrudece la situación. Según cifras de Medicina Legal, solo a la morgue en Caracas llegan cada semana entre tres y cinco colombianos que pierden la vida en hechos violentos. Representantes del gobierno venezolano han ratificado en que no es una persecución contra los colombianos, sino contra todos los ciudadanos que se encuentran indocumentados en el país. Por ahora no se revelan cifras por parte de las autoridades venezolanas sobre cuántos diariamente están deteniendo aquí en Venezuela. Nosotros seguiremos informando sobre esta importante noticia. Muy buenas tardes. Carmen, muy buenas tardes y muchas gracias por la información en Caracas. A propósito, cinco niños quedaron huérfanos tras el asesinato de tres ciudadanos colombianos en el estado Zulia. La familia le pide justicia al gobierno venezolano. Una de las víctimas es Elsa Dayana, una mujer de 20 años que vivía en Caracas desde hace tres junto a sus dos hijas de seis y cuatro años. En Betulia Sucre, uno de sus hermanos aún nos explica qué fue lo que pasó. Si ella solo viajó a la ciudad de Cajaceca en el estado de Zulia a disfrutar sus vacaciones de Semana Santa en familia. ¿Qué está pasando con nosotros los colombianos en el vecino país? Dado que nos están tratando muy feo, nos están y no se están tomando como que cartas en el asunto. Jorge Luis, de 25 años, también hacía parte del paseo familiar. Solo llevaban horas de haber llegado desde Colombia cuando fueron interceptados por hombres que se desplazaban al parecer en una camioneta color blanco. Donde los acribillaron vilmente, sin mediación de palabras y fueron arrematados en el piso. Las autoridades del vecino país investigan las causas del triple homicidio. La familia en Colombia hace un llamado urgente para que se esclarezca la razón de los asesinatos, pues la tercera víctima dejó huérfanos a tres niños de ocho, tres y dos años. Hasta el día de hoy no tenemos ni siquiera una pista que nos conduzcan a esclarecer estos hechos, que nos ayuden a capturar a los responsables de este vil hecho. Quienes conocen a las víctimas creen que los asesinos dispararon contra las personas equivocadas. Por eso pidieron a la justicia venezolana aclarar lo más pronto posible el triple homicidio. Y a propósito, la canciller colombiana María Ángela Holguín, ante el asesinato y expulsión de colombianos en Venezuela, informó que uno de los muertos era buscado por narcotráfico. Entre las víctimas hay un bebé de año y medio. Hemos escrito una carta, una carta conjunta al defensor del pueblo y yo al defensor del pueblo de Venezuela, diciéndole que es importante que el protocolo y el respeto al derecho internacional humanitario y a los derechos humanos en estas deportaciones. Hay escándalo en España. El diario ABC asegura que el juez Baltasar Garzón fue quien logró desbloquear los dineros chavistas en el Banco de Madrid, recientemente acusado de lavar fondos para funcionarios del gobierno de Venezuela. Nuevas revelaciones se hacen desde España sobre el supuesto delito de lavado de dinero en el que habrían incurrido la banca privada de Andorra y su filial española, el Banco Madrid. Entidades financieras que habrían servido para mover cientos de millones de euros de mafias rusas, chinas y dinero proveniente de casos de corrupción en Venezuela. Diario ABC de España, en su publicación de este martes, basándose en audios recabados en su momento por la Guardia Civil que investigaba actos de corrupción de la mafia rusa en España, asegura que en esos audios se menciona al ex magistrado Baltasar Garzón como la persona contratada por la banca privada de Andorra para conseguir descongelar el dinero de personajes del chavismo investigados desde el año 2012 por lavado. Tengo que decir lo primero que no es ilegal, evidentemente lo que es es contradictorio con una trayectoria muy sólida del juez Baltasar Garzón en la lucha contra el crimen organizado. El principal investigado en la banca de Andorra y su filial, el Banco de Madrid, es el venezolano Diego Salazar, primo del actual embajador de Venezuela en la ONU, Rafael Ramírez. Twitter anunció cambios importantes para sus usuarios. Ahora se podrán usar hasta 116 caracteres cuando se cite otro trino, independientemente del tamaño del tuit citado. La red social, famosa por los 140 caracteres permitidos para trinar, resuelve así una de las mayores quejas de que sus usuarios aseguraban que se quedaban cortos a la hora de responder el tuit de otro usuario. Vamos con noticias de Colombia. Las FARC sí tienen secuestrados. La fiscalía reveló que uno de sus agentes, quien cayó de un helicóptero hace un año en medio de un operativo en la selva, está en poder de la guerrilla. Las autoridades disponen de testimonios y fotografías que comprueban la suerte corrida por el investigador judicial. Desde hace un año, la familia de la víctima denunció el caso, pero tan solo ahora tienen claridad de los hechos. El papá de la gente, la fiscalía, expresó que quiere viajar a Cuba a pedir la liberación de su hijo a los negociadores de las FARC que están en proceso de paz con el gobierno colombiano. Y también en Colombia, luego de varios días de polémica y ausencia, el general en retiro Jorge Mora Rangel vuelve a la mesa de diálogo con las FARC en Cuba. Sus ex asesores aún no saben si regresarán a acompañarlo en su papel de negociador del gobierno colombiano. El general Jorge Mora Rangel hace parte del equipo de gobierno por decisión del señor presidente, permanencia que a la fecha continúa plenamente y sin cambios. Y seguimos en Colombia, una grave denuncia del gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, asegura que canceló un viaje a un pueblo por falta de seguridad. El ejército confirmó presencia de las FARC en la zona. A través de redes sociales, el gobernador Sergio Fajardo anunció la cancelación de su viaje. No iremos a Ochalí, el ejército y la policía no están en capacidad de darnos apoyo en seguridad para el viaje en ese momento. Lástima. Ochalí es un corregimiento de Yarumal, municipio del norte de Antioquia, que no tiene presencia de fuerza pública en la zona urbana. No alcanzamos a llegar con las tropas para garantizarle la seguridad al señor gobernador y esa es un área de presencia permanente del frente de 36 de las FARC. El oficial aseguró que 60 soldados van en camino, pero a paso lento y prudente por las minas antipersonal que las FARC han sembrado en la zona, incluso en los últimos días. Hemos destruido en el transcurso de estos últimos días más de 15 artefactos explosivos, dentro de ellos dos de alto poder, es decir, de esos que si explotan de una vez desaparecen cuatro o cinco soldados. El viaje era para inaugurar una escuela y para revisar el avance de otras obras de infraestructura. A pesar de la frustración, el gobernador dijo que fue una decisión prudente. Esto es una situación sensible y hace parte de estar en un contexto de negociación. Donde pase algo, imagínese usted qué pasa para un proceso de paz en este tipo de discusiones. El comandante de la séptima división aseguró que sus hombres llegarán a Ochalí en 72 horas. La visita del gobernador y de su comitiva se aplazó para el próximo lunes. Entre tanto hay polémica por la marcha convocada por la alcaldía de Bogotá y políticos de izquierda para el jueves. Entonces era una movilización por las víctimas, pero ahora piden el cese bilateral del fuego y Asamblea Nacional Constituyente. Lo contradictorio es que la marcha tiene el apoyo del gobierno y contará con la presencia del presidente Juan Manuel Santos, quien ha dicho muchas veces que no está de acuerdo con la constituyente que proponen las FARC para refrendar los posibles acuerdos de paz. La paz solo es posible con cambios. El 9 de abril había sido proclamado con el peso de una ley de la república como el día de las víctimas. Es decir, los reclamos de fondo eran la verdad, la justicia y la reparación. Este año el mensaje apareció un tanto distorsionado en varias campañas publicitarias que convocan la movilización. ¡Quién es el pueblo colombiano! ¡Quién es la paz! ¡Fuera la guerra! En la marcha que está promoviendo el distrito y dirigentes políticos como Iván Cepeda y Pidal Córdoba, que cuenta con la convivencia del gobierno, ahora se pide apoyo al proceso de paz, cese bilateral del fuego y una Asamblea Nacional Constituyente. Se trataría de la misma Asamblea Nacional Constituyente a la que el presidente Juan Manuel Santos le ha cerrado las puertas en varias oportunidades. Lo cierto es que desde la alcaldía han confirmado la participación del jefe de Estado en el evento justo antes de viajar a Panamá a la Cumbre de las Américas. La movilización se da dentro del marco de la Cumbre Mundial de Arte y Cultura que organiza la alcaldía de Bogotá para la misma, para la que está invitado el futbolista argentino Diego Armando Maradona. Es decir, las víctimas que eran la razón del gran evento terminaron atadas a una agenda de entretenimiento, presentaciones y banderas de tintes políticos. Y es que los comerciales que promueven la marcha de las víctimas atacan a figuras públicas como el procurador general y se empeñan en el propósito de la firma de los acuerdos de La Habana. Además, mediante comunicados, el ELN y las FARC han alentado la movilización. También el distrito declaró el 9 de abril como día cívico y llamó a los empleados por demás públicos a participar en la marcha. Del mensaje queda claro lo siguiente. Se pide la Asamblea Constituyente, el cese bilateral del fuego, el presidente de la República participará en el evento y las víctimas quedaron en un segundo plano. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a toda la información deportiva. Nueva jornada en el fútbol internacional, esta vez por la Liga Española. El Atlético de Madrid y el Sevilla vencieron en sus respectivos juegos en la fecha 30. Estos fueron los goles. Muy bien, el primero en el Vicente Calderón. Al minuto 2 de autogol. Un tiro de esquina y Niquel González de cabeza abría el marcador para el Atlético de Madrid. Luego del 2 por 0 definitivo llegó a través de Griezmann, aprovechando un rebote de un remate previo de Coque. Así terminó el primer tiempo y el partido. Ahora nos vamos al ciudad de Valencia, donde al minuto 9 empezó ganando el Sevilla. El visitante, gol de Kevin Gameiro, que define con derecha tras una asistencia de José Antonio Reyes. Y a los 36, miren, se devolvió el favor, porque el 2 por 0 lo puso José Antonio Reyes tras un pase de Kevin Gameiro. Y luego a los 72, reaccionó el levanta, aunque un poco tarde llegó el 2 por 1 definitivo de Calú Uche, conectando de cabeza. Y el técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, dejó entrever que no sacará de la formación titular a James Rodríguez para enfrentar mañana a Rayo Vallecano en partido de Liga Española. El italiano afirmó que no hay problema en que James y Isco jueguen juntos. El siguiente reto de los merengues será ganarle al Rayo Vallecano para continuar en la pelea por el título. Y en la lista de titulares de Carlo Ancelotti, de nuevo están dos jóvenes figuras, James e Isco. Es verdad que James al primer año está haciendo muy bien. También es verdad que Isco ha hecho un partido fantástico. Dos jugadores que luchan por mantenerse en la nómina inicialista. Puedo jugar todos los dos, porque han jugado muchas veces juntos. Isco ha sido titular tras las lesiones de Modric, James y Bale, y el colombiano tuvo un gran regreso ante el Granada después de dos meses. No es un debate entre Isco o entre James. No hay un jugador que es más o menos importante, porque no se puede decir esto. De nuevo el Gales Bale tiene un problema en su pie izquierdo y su posible ausencia frente al Rayo Vallecano parece aclararle el panorama al entrenador italiano en el tema Isco James. Solamente puedo decir que tengo la suerte de tener dos jugadores de esta calidad que también pueden jugar en posición distinta en el campo. El técnico del Real Madrid confirmó que todos tienen la misma oportunidad y que las rotaciones son necesarias debido a los diferentes torneos de los merengues. Estoy convencido que tengo a disposición la plantilla mejor del mundo. Y la esposa de James Rodríguez, Daniel Ospina, tuvo una destacada actuación en el BP Madrid. La colombiana fue elegida como la jugadora más valiosa de la fecha en el partido de su equipo frente al CB Torre la Vega. Daniel anotó 20 puntos, 19 de ellos en ataque, durante la tercera jornada de los playoffs de la Superliga Femenina. Muy buen momento pasa a la familia. Y el italiano Fabio Fellini ganó en el embalaje la segunda fracción de la Vuelta al País Vasco, que se disputó sobre 175 kilómetros con seis premios de montaña. Fellini tardó cuatro horas, 32 minutos y 32 segundos en llegar a la meta, escoltado por el australiano Michael Matthews, que mantuvo el liderato. Donairo, Quintana ascendió al puesto 42 en la clasificación general. Mañana se disputará la tercera etapa de 171 kilómetros y tendrá ocho premios de montaña. Dos de primera categoría, cuatro de segunda y dos de tercera. Y quedan tres semanas para que se cumpla el combate del siglo. Así se promociona la pelea entre el estadounidense Floyd Motherwell y el filipino Manny Pacquiao el sábado 2 de mayo en Las Vegas. Los dejo con el espectacular video. Es el tiempo. Dos legendas. Un destino. Todas las raras. Y aquí. Mayweather Pacquiao. Y la imagen de un perro Border Collie que es experto en ping pong recorre las redes sociales. El video grabado por su amo en Estados Unidos ya tiene más de 100 mil visitas. El inteligente animal practica con gran destreza este deporte con el que se mantiene activo y muy ocupado junto a otros miembros de la familia. Bueno y miren a este particular anfitrión que atrae clientes en una tienda en Japón. Es un tierno perrito que recibe a los compradores de un local en Tokio. Saca la cabeza y saluda con gran ternura. La imagen llegó a internet y muchos habitantes de la ciudad van hasta este almacén solo para conocer al perrito. Hasta aquí está Emisión Central de Noticias y RCN por nuestra tele. Una feliz noche para todos. Muy amables. ¡Suscríbete al canal!